¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puedo perdonar que seas más poderoso que yo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué sucede? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y pelea con todas las fuerzas que tengas. Aquí es todo. ¡Ah! ¡Finish! ¡Qué bueno que preparé algo por si llegara a suceder una situación como esta! ¡No! ¡No puedo creer lo que estoy viendo! ¡Es un ki gigantesco! ¡No creo que sea! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo para tu ego! ¡Dije que no! ¡Si nuestra supervivencia depende de eso, prefiero que me maten! ¡Reconozco! ¡En otra ocasión había peleado contigo! ¡No! ¡Si! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! ¿Es todo lo que sabes hacer? ¡Estúpido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La unión de Vegeta y Cacalotto merece un nombre! ¡Creo que Bellito suena bien! ¡Ya veo! ¡Quieren jugar rudo! ¡No me ganarán solo porque ahora se fusionaron! ¡No he utilizado mis máximos poderes para luchar! ¡Lo voy a convertir en chocolate! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! 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 ¡Hey Gran! ¡Vamos a convertir en chocolate! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ahhh! ¡Si quieres no es todo lo que sabes hacer! ¡Qué te pareció! ¡Ahhh! ¡Qué vergüenza me das! ¡Te mostraré mis habilidades! ¡Kamehame! ¡Ahhh! 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 ¡Yo eres capaz de defender! ¡Qué vergüenza me das! ¡Ahhh! ¡Finish! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡ih 예! ¡héjeje! ¡Ya basta través! ¡Explotarás la tierra y no todo ese poder! ¡Poder! ¡Vegeta, sígueme! ¡Vamos con los demás para hacer la teletransportación! En este planeta podremos pelear a gusto. Veamos si esto va a funcionar, ya que todo depende de esta pelea. ¡Vamos! 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 ¿Te hice esperar? ¡¿Por qué no peleas?! Tú morirás aquí. ¡Ahora verás! ¡Estúpido! ¡Pelea! ¿Eso es todo? ¡Eres un grandísimo estúpido! ¡Ahora verás! ¡Ahí estoy! ¿Esto es todo? Esta es la transformación del Super Saiyajin Fase 3. Super Saiyajin Fase 3 ¿Niagenki qué? ¿Niagenki dama? Vegeta le apostó todo a una Super Genki dama, hecha con la energía combinada de todos en la tierra. ¡Rápido todos, Goku los necesita! ¡No me sepatizas! ¡Vamos, tú puedes! Muy bien, Hakaroto, comienza de una vez, es tu turno. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres muy listo, Vegeta! ¡Suscríbete al canal! Adiós... ¡Suscríbete al canal! ¡¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Diensa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡He recuperado mi energía! Gracias ¡Gracias, esferas del dragón! Eres un ser increíble Diste lo mejor de ti y por eso te admiro Pasaste por varias transformaciones Fuiste tan poderoso que todos nosotros te odiamos Espero que renazcas como un buen tipo Te estaré esperando para pelear Yo también entrenaré Entrenaré mucho para volverme más fuerte Adiós, Valle Al fin, se acabó Te tomaste tu tiempo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias se salvó y sus días oscuros quedaron atrás! ¡Gocu y los demás disfrutan de sus días de paz bien merecidos!